hola cómo están mi nombre es celeste tanos soy consultora natura de argentina tucman les paso a mostrar el repique de ciclo 12 les dije que no iba a ser otro pedido pero es que me estuvieron pidiendo algunas cositas así que decidí hacer un nuevo pedido y ya que les mostramos estamos abriendo la cajita se ve así bueno pasamos a sacar el primer producto me pidieron un omen reconecta me pidieron el perfume solo pero yo pedí el kit porque estaba con más descuento es súper rico contiene café cacao se siente mucho el café y el cacao es amaderado allí este creo que es un desodorante hidratante corporal de 200 gramos vamos a pasar a mostrar cómo se ve tiene el mismo perfume de el mismo aroma del perfume se ve así me encanta es muy hermoso y el packaging de las cajitas está hermoso igual que el perfume este es un shampoo dos en uno vamos a sacarlo también es de 200 mililitros y se ve así vamos a guardar en la cajita pasamos a ver qué más tenemos 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 un post barba de 100 miligramos 100 ml perdón disculpen estoy un poco trabada es un bálsamo pos barba dos en uno lo puedes usar para afeitarte y para después de afeitar se ve así es muy hermoso lo ponemos por aquí bueno pedí una crema para peinar de plant una más porque la mía la vendía así que tuve que pedir para reponer y me pidieron un kit más de plan hidratación reparadora que es el shampoo el acondicionador y la máscara para el cabello mascarilla reparadora me pidieron otra cremita hidratante facial este para piel seca y no la puedo abrir este me pidieron esta y otra más creo que es para si este para piel seca contiene 50 ml tiene protector solar del 15 y aquí está la otra cremita hidratante que este para piel mixta a oleosa 50 ml también tiene protector solar fps 15 y pidieron esas dos tuvieron a full con las cremitas de fases se vendieron muy bien me pidieron también un jabón de fases un jabón facial esto me lo pidió mi hermana para completar su rutina porque en el unboxing anterior me pidió la cremita hidratante y se había olvidado del jabón y bueno ahora me lo pidió y yo lo pude conseguir es bastante grandecito tiene 125 gramos bueno que más miren la cajita como me vino me encargaron 22 desodorantes de hojas de limón y guanábana tengo varias clientas que les encanta este aroma la vez pasada que salieron en promoción se ve así la vez pasada que salieron en promoción este me pedí varios y los vendía todo igual este me encargó una de mis clientas los dos son para ella me pedí este kit de nuez y pecan porque hidratante corporal no tengo en ese aroma y venía con una cremita para mano de 50 ml ya les voy a mostrar cómo es no la puedo abrir se me complica mucho con una sola mano es así bueno ese lo traje para stock ya aproveche ya que pude hacer otro pedido lo aproveche traje más correctores porque los que traje ya los vendí y tengo que entregar este uno más que es en el tono claro 20 así que pedí un 2 del tono claro 20 para reponerlo uno del tono medio 10 y uno en el castaño este claro 22 y este es el medio 10 entonces el castaño fue el primero que que mostré era el castaño se vendieron súper bien también los correctores de fase son muy lindos me dijeron se ve así contiene 10 gramos y me pidieron también este sacapuntas de una vamos a ver si lo puedo sacar ahí se me está complicando un poco se ve así se ve así es bastante lindo y tiene para dos orificios de diferente tamaño para que puedas sacar bien las puntas lo que necesites del maquillaje y bueno llegué a la franja de 500 puntos y me gané el luna confiante no lo voy a abrir quiero dejarlo para esto para ver si me lo piden y si no después lo abriré me mandaron muestritas de maracuyá y dos de calla clásico en la cajita ya no hay más nada esto fue lo último ya de hacer pedido de ciclo 12 este ya quiero enfocarme en ciclo 13 que es tan hermosa las promociones les mando un beso muy muy grande y gracias por verme chau chau